Hola, hola y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina y hoy vamos a hacer un vídeo que en realidad me emociona mucho y sé que a la gente que es de los 90 o que nació o creció en los 90, también lo va a emocionar bastante porque voy a reaccionar a intros de series de mi infancia y sí, son cosas que ya he visto, pero siento que tengo tanto tiempo sin ver que va a ser como una vuelta al pasado. Siento que es algo que puede salir bastante cool sobre todo porque muchos de ustedes también tienen más o menos mi edad y los que son menores pues creo que se pueden reír un poco con como eran las comiquitas o las caricaturas hace algún tiempo. Y si son nuevos por el canal, les recuerdo que se pueden suscribir haciendo clic en el botoncito de allá abajo que dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Yo subo vídeos todos los martes y los viernes a las 5pm hora de Venezuela, 4pm hora de México. Y antes de comenzar súper rápido, les voy a mostrar dos cositas que me llegaron de la tienda Shein. Lo primero es esta blusita que estoy usando acá. La verdad me parece que está súper linda, súper fresca y perfecta para el verano. La pedí en talla S y me llegó la talla totalmente bien. Y además es cool porque se puede usar como que por los dos lados, no sé, me parece súper chévere. Y también me llegó algo que ya usé y lo usé para la premiere de Queen of the South que fue hace un par de semanas. Y es este como jumpsuit largo, pero no es largo, largo, sino que queda un poquito corto como por arriba del tobillo. En anaranjado, con flores. O sea, esto es algo que yo me saco un poco de mi zona de confort, pero me encantó. En serio creo que esto es mi cosa favorita que me ha llegado de Shein. O sea, me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve, me encanta el color, me encanta lo alegre que es. Me parece perfecto para esta temporada. Abajo en la cajita de información, como siempre, les voy a dejar todos los links para que vean estas dos cositas de Shein y curación un poquito por allá. Ustedes saben que Shein es como que mi tienda favorita de estas online asiáticas. Siento que es la que siempre llega con mejor calidad, así que vayan a curacer un poco. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Ok, escogí varias. Obviamente faltan series y obviamente a lo mejor hay unas que dicen como Valen, esa ni siquiera es tan relevante. Pero estas series eran como las que yo más veía, las que más me gustaban. Y voy a comenzar por Los Rugrats, que en realidad en un momento no me gustó para nada y después lo empecé a ver y si me gustó. Pero siento que es una serie demasiado icónica, así que vamos a ver la intro de Los Rugrats. Todavía me acuerdo de la canción, del... Así que vamos a empezar. Qué risa los dibujos, como parece que son literatos hechos a mano. Como todo se mueve como por... O sea, como todo es dibujado. Ese gato ni siquiera sé de dónde salió. ¡Angélica! Ya va, eran... Ya va, todos eran súper pálidos. Eran demasiado blancos, ¿qué es eso? Era como grises. Aventuras en pañales. Aventuras en pañales. Tengo que decir que los muñequitos de Rugrats son un poco creepys, la verdad. Pero, no sé, vamos a decir... ¡Ay, qué cool! Rugrats, en verdad, era lo máximo. Y la intro es como icónica, la canción es como súper icónica, pues. De este tengo raro porque no me acuerdo para nada de la intro y es el laboratorio de Dexter. A mí me encantaba, era pasada en Cartoon Network y yo amaba el laboratorio de Dexter. Amaba a Didi. Creo que se llamaba Didi, la hermana. Vamos a comenzar, a ver. No me acuerdo para nada. ¡Ah, verdad! O sea, en verdad, la intro del laboratorio de Dexter me parece un poco nula. Me parece que siquiera me acordaba. Es como cualquier cosa. Y la comida era lo máximo. Bueno, a mí me parecía lo máximo. De verdad, déjenme abajo en los comentarios cuáles eran sus series favoritas y con cuál de estas ustedes dicen como que, oh, ok, yo también la veía demasiado. Oh my God, Rocket Power la amaba. Ok. Ya, no entiendo. O toque si no tenía ojos, esos lentes. Rocket Power. Reggie me cae demasiado bien, pero Otto no me cae nada bien. Rocket Power. Que cool Ok, sí, Rocket Power en realidad era como una serie cool Era para gente cool porque eran unos niños que hacían como puros deportes extremos acá Y surfeaban y montaban patineta Ok, esta serie está en mi top 5 de serie favoritas en la vida Es un poco creepy, los dibujos son un poco raros Toda la temática es muy rara, es una serie muy rara Pero, pero, pero Era de mis favoritas y es Hey Arnold Vamos a ver Se ve demasiado viejo todo, la imagen Oye Arnold Cabeza de balón Callo, espera A la wea Ah, ya vaya, me está como grabado por alguien con una cámara así a la televisión Y entonces se oye la voz de la persona atrás Ah, no, le da lo máximo, me encanta, me encanta Y la intro también es como Pero no sé, ninguna intro cantaban Ahora siento que en todas las intros de las comiquitas tienen como una canción antes Y en verdad, no tanto Ok, esta también era de mis favoritas y la intro Se me adelantó Y la intro me encantaba Me parecía demasiado cool y es recreo Me encantaba Ay, no era demasiado cool, chico RANDALE IMOPORTABLE AL DOR ME Es un tema de Spinelli Creo A mi me encantaron de Hashlis Se aparecieron No, no, definitivamente Mi comiquita favorita de la infancia Definitivamente Era lo más, era, no sé Mi concepto es demasiado cool Azúcar Flores Y muchos colores Estos fueron los ingredientes elegidos Para crear a la niñita perfecta Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente De otro ingrediente a la fórmula La sustancia X Y así nacieron las chicas Superpoderosas Con sus ultra superpoderes Bombón, Burbuja y Pequiotta Dedican su vida a combatir el crimen Y las fuerzas del mal Que buen narrador, que risa No, 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 no Ese momento de Burbuja era mi favorita Pero creo que ahorita es Bombón Mojojojo Y él Me encanta Siento que el intro es super larga Pero es demasiado bueno Ay no, las chicas superpoderosas También está en mi top 5 O sea, es demasiado bueno Ok, estoy tratando de agujar la intro de Ginger Y el que abrí en realidad no es Y Ginger es lo máximo Pero no lo encuentro No sé aquí Pero está en inglés ¿Era en inglés? ¿Era en inglés? Sí Ah sí, yo creo que era en inglés Yo creo que el intro de Ginger es en inglés No sé, díganme en los comentarios si no Ay las malas También era un poco raro los muñecos de Ginger Eran como todos arrugados No sé cómo explicarlo Qué bueno Ginger También era demasiado bueno Los muñecos eran muy raros y muy feos honestamente O sea, los dibujos Pero... Ginger era muy cool Porque era una comiquita Pero era como... Ella era grande pues O sea, era como... Estaba en high school Entonces era como... Los temas eran diferentes a... No sé... Dexter, por ejemplo Era súper... Era como para niños grandes Peperán Que era demasiado divertido En realidad no... No me acuerdo casi de Peperán Pero sé que lo veía bastante Así que vamos a ver Peperán Es que es el único que me acuerdo Y no me acuerdo de qué era la serie O sea, literalmente no tengo ni idea de qué era Peperán Pepe Ramp Pepe Ramp Pepe Ramp Pepe Ramp Pepe Ramp Pepe Ramp O sea, ni siquiera me acuerdo de los dos amigos de Pepe Ramp. De verdad, los veo y dije que... No sé quiénes son esos. Esta otra serie que a lo mejor muchos de ustedes no veían se llamaba Tientes de Lata, pero a mi me encantaba porque también era como en High School y tenía como problemas de niña de High School y a mi me gustaba mucho. Creo que es de Masharon o Shannon o algo así. Que la persona que cantaba. O sea, veo los dibujitos y es como si fuera Lizzie McGuire en Conquita. Literalmente. O sea, los mejores amigos es igual la mejor amiga de Lizzie McGuire. Y el amigo es igual a Gordon. No me parece. Pero la canción es horrible. Ok, qué bueno. En verdad la canción es bastante horrible. No sé por qué ponía gente que cantara tan mal a cantar eso. A lo mejor porque se ponía que era ella cantando. No sé. Y por último, si no reconocen esto, se me van. Qué imposible. Qué bonito. Siento que aquí ya no vas a un poco con las tomequitas. En la calidad pues. No sé cómo me acuerdo de esto, se lo juro. ¿Qué hay? Si me necesitas. ¡Sí! Ok, ya va, no puedo creer que yo me acuerde de la letra, o sea, partes de la letra de esto. Muy loco porque, no sé, tengo tanto tiempo sin verlo. ¡Oh my God! En verdad, amé ver todo esto. Por favor, déjenme en los comentarios lo que les pedí antes. ¿Cuáles eran las series que ustedes vean en su infancia? O si vean cosas de esto, si les dio como nostalgia ver un poco de esto, porque a mí me dio como nostalgia. También déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un igual reaccionando, pero a series de mi infancia. O sea, que sí, a la intro, no sé, de Lizzie McGuire, Stan Raven, el fantasma escritor, que ustedes la mayoría no saben qué es, pero no importa. A mí me encantaba como más series de personas. Pues no caricaturas, sino series de personas. Déjenmelo en los comentarios. Y ahora sí, eso fue todo por el video de hoy. No se olviden de darme un like si les gustó el video y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Haciendo clic allá abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias por ver el video!